Harina Selecta presenta Yo quiero sopa y pillas Yo quiero sopa y pillas, dame a mí Tú quieres sopa y pillas, dame a mí Yo quiero sopa y pillas, dame a mí Esto para compartir, tú siente el beat Anota lo que necesitas para pasar el frío Harina Selecta sin polvo de hornear Zapa y mantequilla, suelta el celular Un poco de aceite salta y la celebrarán Como un gol en los descuentos, ni de penal Ahora la preparación Con agua en una olla, cocina el zapallo sin presión La intención es que bailes mi canción Ahora cuando esté listo, muévelo, muévelo Siéntelo, pola mantequilla y yo en el micrófono Forma con harina Selecta, un volcán Deja un espacio en el centro, tranquilo, va a explotar Agrega la mezcla, también agrega sal Revuelve, revolve y será patrimonio nacional Huzlerea la corta de forma circular Pínchalas y un minuto en aceite Debes esperar Yo quiero Zopa y Pín, ya está, me a mí Tú quieres Zopa y Pín, ya está, me a mí Yo quiero Zopa y Pín, ya está, me a mí Listo para compartir, selecta en el beat